¡Hey! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hoy un video muy especial porque por primera vez voy a estar en la Ciudad de México presentándome, haciendo un evento para firma de autógrafos, fotos, también para que hagamos algún saludo lo que ustedes quieran y por supuesto también voy a estar promocionando porque, a ver, nunca estuve se cayó un Pikachu, en fin, nunca estuve en Ciudad de México promoviendo mis historietas y muchos de ustedes me habían escrito así que ahí van a estar Neuen 1 y Neuen 2 voy a estar presentándolas ahí en Ciudad de México, donde va a ser todo esto en un lugar muy muy copado que se llama Comics Rock Show, acá les voy a dejar la imagen para que vean el mapita, cómo llegar, etc si no pueden entrar a mis redes, a Ale Graue en Instagram o en Twitter y ahí van a encontrar el flyer también con la dirección así que estoy increíblemente feliz que voy a estar este próximo sábado 10 de agosto y el domingo 11 de agosto como les digo, ahí en el flyer van a encontrar toda la info, así que los que no pueden ir el sábado pueden ir el domingo o viceversa súper súper contento, ayúdenme a difundir este evento porque estoy muy contento de poder ir y no sé cuándo voy a poder volver a Ciudad de México, así que muy 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 feliz de poder conocerlos de comerme unos deliciosos tacos pastor que... ¡ahhh! ¡por favor! necesito comer la comida de México, hace mucho tiempo que no comía la comida de México que la amo con todo mi ser así que ahí voy a estar con Deeper, con Nate de Yo-Kai Watch Sky, el Power Ranger azul de los Power Rangers SPD Austin Moon, ¿qué hay? ¡ah! me duele la cabeza, son muchos personajes como ustedes ya saben, soy muy muy afortunado de tener todos estos personajes en la espalda para poder compartirlos con ustedes, así que aquel que sea su personaje favorito acérquense, les firmo lo que traigan, hacemos algún saludo, una foto, lo que ustedes quieran así que no se lo pueden perder, próximo sábado y domingo 10 y 11 de agosto en Ciudad de México ¡jijí! ¡nos vemos ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!